Con videos, infografías, audios, morales, presentaciones, discursos y revisas ilustradas, los docentes del Colegio Indígena Jim Bacá en Reycure, en Buenos Aires, de Punta Arenas, celebran a diferentes efemérides de octubre. Los profesores compartieron sus trabajos relacionados con temáticas como el adulto mayor, la convivencia pacífica, la salud mental, importancia al lavado de manos, también la alimentación a nivel mundial, la mascarada tradicional y la diversidad cultural costarricense, entre otros. Ivania Morales Mora, directora de esa institución educativa, elogió su personal docente, destacando sus esfuerzos en poner a disposición de sus alumnos el mejor material didáctico, tanto en físico como virtual. Sobre las personas adultas mayores emitieron mensajes que buscan sensibilizar a la población sobre las necesidades que sufren este sector y resaltando su valioso aporte a la sociedad. En el Día de la Convivencia Pacífica destacaron los principios de la no violencia y la necesidad de construir una cultura de paz, tolerancia y comprensión en la familia y sociedad. Sobre el Día Mundial de la Salud Mental, los docentes subrayaron la importancia de este factor psicológico en el equilibrio del comportamiento humano, mientras que el Día Mundial del Lavado de Manos se recalcó la necesidad de no bajar la guardia. Otra efeméride bastante emotiva fue abordar el Día Mundial de la Alimentación, donde hicieron un llamado a la solidaridad mundial en medio de la pandemia de COVID-19. Con respecto al Día de la Máscarada Tradicional Costaricense, se destacó la importancia de esta festividad en el acervo de la identidad costaricense y el Día de las Culturas sirvió para cerrar con broche de oro las distintas presentaciones del personal educativo del Colegio Indígena Jim Bacá. ¡Gracias! ¡Gracias!